A pocos días de finalizar el periodo de gobierno del alcalde Maurice Armitage, desde la Secretaría de Bienestar Social han adelantado varias acciones que buscarán beneficiar a la comunidad caleña y que deberán continuar por parte del nuevo gobierno, además de ejecutar los programas que buscan brindar mejores oportunidades de vida a los caleños. Queda el proceso de ejecución, todo el proceso de implementación y ejecución de las políticas, es decir, nosotros logramos un gran porcentaje de ejecución en la implementación, pero es el porcentaje base. Ya queda que el próximo gobierno, en el marco de la armonización del próximo plan de desarrollo, las acoja y las incorpore para poder que esto cumpla en el propósito con los cuales fueron construidas desde el gobierno de Maurice Armitage. Por otra parte, la líder de la cartera política anunció que este fue un año donde se le dio prioridad a la población más vulnerada de la ciudad en cuanto a temas de derechos humanos. Bueno, son varias políticas, yo voy a mencionar algunas, que son muy importantes, que además son el pago de la deuda social que tenía este municipio con algunas poblaciones, como la población LGBTI, la política pública Cali Afro, 15 años, más de 15 años las comunidades venían luchando por esta política, la política pública de juventudes por acuerdo municipal, la política pública de soberanía y seguridad alimentaria, la política pública habitante de calle, entre otras, que este observatorio le hará seguimiento a la inversión que quedó proyectada a 10 años en la ciudad y sobre todo al impacto que esta va a generar en estas comunidades. De este modo queda una gran responsabilidad para que el gobierno entrante continúe con la ejecución y desarrollo de las políticas públicas ya aprobadas, que en su mayoría quedaron a 10 años con recursos para beneficiar a la población caleña.